Hoy queremos aquí expresar la voluntad del Partido Socialista para desarrollar un proyecto que, repito, es económico, es logístico, es climático, es de convivencia entre pueblos, es de movimiento de ciudadanos y de mercancías, es un proyecto en el que creemos profundamente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a plantear esta prioridad que es de todos los que estamos aquí, que es del Partido Socialista en los distintos parlamentos autonómicos, lo vamos a hacer también en el Parlamento de España, interpelaremos, preguntaremos, seguiremos las acciones del Gobierno, enmendaremos los presupuestos para intentar que en el presupuesto del Estado esta prioridad, que lo es para mucha gente y desde luego para el PSOE, se considere adecuadamente. Gracias.